En el plan Sánchez hay que ser socialista para defender la igualdad o ir al 8M. Hay que ser socialista para poder ser en cualquier condición sexual. Básicamente, lo principal es tener el carnet del PSOE. Para todo, para tener trabajo, para ir al orgullo, para ir al 8M y lo que les dé la gana. Ahora sí, como no seas militante del PSOE o discrepes de las políticas del PSOE, estás jodido con perdón. Para ir al 8M hay que llamar a Carmen Calvo. Para ir al orgullo hay que llamar a Marlaska. Que las calles son suyas, como diría Fraga otra vez. Que no se puede ir al orgullo si no eres socialista. Si algún español nos está viendo y no es militante del PSOE, envíele una carta o un e-mail o un SMS. Carmen Calvo, bonita, 88-52, quiero ir al 8M. Y la pregunta también es, ¿qué es lo que está provocando además el plan Sánchez de la sociedad española? Pues mire, señor Sánchez, está provocando grandes dosis de sectarismo. Yo estoy preocupado, como muchos españoles, del sectarismo que usted está liderando en este país. Porque, miren, ese sectarismo es peligroso para la sociedad. Cuando usted criminaliza a quien piensa distinto y usted no permite que unos señores defiendan cosas igual que usted, estén o no de acuerdo, eso es peligroso para la sociedad. Usted está colaborando con los sectarios, usted está colaborando con los que siembran odio. Usted está legitimando, y ministros de su gobierno, a los odiadores profesionales.